Quiero dirigirme por este medio a todos los ciudadanos del Distrito de Santiago de Cabo, la provincia de Escópel, la región de la Libertad y a nivel nacional. Los tiempos van cambiando y todos los documentos, todos los actos que me han venido haciendo como Frente de Defensa, van dando sus frutos. La parte educativa de qué era el Hospital San Francisco y la infraestructura que podía ponerse al servicio de todos los ciudadanos del Distrito de Santiago de Cabo y la provincia de Escópel, poco a poco ha sido siendo entendida por el alcalde distrital y ahora también vemos la reflexión del alcalde provincial que éste lo ve como un gran hospital. Es necesario que en estos momentos difíciles y que la que vemos que el actuar de las autoridades, empezando el gobernador regional que inauguró un hospital de campaña en el Colegio Ramón Castilla y vino el presidente de la República, debió entrar en funcionamiento al día siguiente. ¿Pero qué ocurrió? Que nunca se coordinó con el hospital regional y el director del hospital regional ha hecho observaciones de tal manera que no entre en funcionamiento a la fecha y ha costado el cambio del gerente regional de salud. El gerente regional de salud estuvo junto con el gobernador regional acá en Cartabio cuando se comprometieron a poner 30 camas y el compromiso también de parte de la autoridad local de adecuarlo mediante el pintado y la adecuación de lo que es agua, desagua y luz. Esto la autoridad local con la participación de la comunidad y de los ciudadanos de buena fe lo viene ejecutando. Pero ahora queremos que se cumpla la otra parte. Al haber cambios de autoridad en la gerencia regional de salud no vaya a ser que haya incumplimiento. Nosotros sabemos que el Hospital San Francisco se encuentra perfectamente en su infraestructura. Acá convocamos a la unidad total de todas las fuerzas vivas encabezadas por el alcalde, el Frente de Defensa, las juntas vecinales, los clubes deportivos y todas las instituciones a reunirnos y alzar nuestra voz de protesta. Pedirle al gobierno central en la presidencia de la república, en el Ministerio de Salud, invocando al decreto de emergencia nacional en salud para que se invierta directamente en el Hospital San Francisco. Queremos un Hospital San Francisco que funcione en forma inmediata, porque estos días sigue habiendo los infectados, sigue habiendo las personas que van falleciendo sin ningún tipo de detención. Queremos rogarles a Dios que los siga iluminando, pedirle a todos los ciudadanos que no existan discrepancias. Cuando existe salud, pensemos en la salud propia nosotros, de nuestros familiares, de nuestros amigos y de la comunidad en general. Para estar unidos y con una sola voz de protesta exigir que el Hospital San Francisco entre en funcionamiento en esta emergencia nacional y siga funcionando posteriormente. Un hospital que va a ser al servicio de toda la ciudadanía y de la población de la provincia de Ascopia.